Lo que sea que la vida te haya quitado, es momento de dejarlo ir. Con todas las partes y las versiones de ti que ello implica. Porque todo lo que se va, se va para que tú regreses a ti. Y todo lo que muere, es para que tú vivas más y mejor. Honra, agradece y despide con amor. Ya es tiempo. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a Micaromas. Muchas gracias por estar aquí, por ponerle play a este video, chicas, chicos. De verdad, te doy la bienvenida a este espacio en donde ya sabes que hablamos de aromas, todo lo que hace feliz a nuestra nariz. Y como ven en el título, hoy traigo una marca nueva de Body Mist. En este caso, brisas corporales, así lo maneja Biosense. Como ya viste en el título y en la portada, es una marca mexicana. Son brisas corporales, las cuales ya sabemos que estos productos tienen la esencia muy bajita, tienen más alcohol. Sorprendentemente, sí he encontrado productos que pues duran muchísimo, más de cuatro horas. Y en un Body Mist, la verdad es que lo agradeces. Porque pues no es el objetivo de estos aromas. En este caso, pues tal cual compras un perfume, un agua de tocador, que tiene más concentración. Pero pues no, estos realmente son brisas. Son productos reaplicables, productos refrescantes, que en muchas ocasiones están, pues, no sé, dirigidos a lo que es el calor, primavera, verano. O pues prácticamente, quien no use perfume, quien no use aguas de tocador ni nada por el estilo, son aromas que puedes utilizar todo el año, simplemente para oler bien, para estar fresca. Son de esos productos que tienes en tu bolsa y los reaplicas cuando quieres. Prácticamente cada dos, tres horas lo puedes aplicar sin problema. Y en este caso, yo descubrí estos aromas en supermercado, chicas, chicos, pero había pocos productos. Simplemente los vi, los olí, dije, ok, ok. Llegué a casa, estuve buscando información. Y pues encontré la página, se los voy a dejar en la cajita de información, la página de Biosen. No sé si tiene todos. Yo tengo aquí nueve aromas. Por ahí encontré otro, vi otro, que no sé si ya lo están vendiendo en tienda de supermercado, porque en la página no estaba. Y esta línea tal cual es, Pleasures. Aquí en lo doradito, viene esta línea de Biosense, porque tiene otras líneas. Hay sus cremas corporales. Espérenme, tengo unas. Regreso. Tengo unas cremas corporales. Vienen así. Por ejemplo, este es el de vainilla y viene con su crema corporal. Puedes encontrar de todos los aromas en su página. Y bueno, esta venía como pegado el producto, entonces yo creo que cayó un poco lo que es el alcohol y se despintó. Si no te dura tanto lo que es el aroma, pues puedes poner la crema y entonces pues intensifica un poco este aroma y te puede durar un poquito más de tiempo. Bueno, quiero empezar con Magnolia Fusión. Este es uno de los aromas consentidos para mí. Me gusta demasiado desde su presentación. Son 250 mililitros y dice Magnolia y Durazno. Y bueno, aquí viene lo que es el nombre, que es una brisa corporal. 250 mililitros, la línea, la marca. Y aquí abajo viene solamente así como Magnolia y Durazno. ¿Magnolia y Durazno? No recuerdo que este tenga Durazno. Espérenme. Porque en su página viene curiosamente sus notas de salida de corazón y de fondo. No quiero decirles que son muy confiables, chicas, chicos. No porque yo sea experta nariz ni nada por el estilo. Pero algunas no me cuadraban, no me cuadraban con los aromas. Entonces, les voy a decir yo qué percibo. Como les digo, yo ya los probé. Y bueno, en este de Magnolia Fusión está declarado el mango, la naranja, frambuesa, flor de loto, coco, sándalo, almizcles blancos. Y honestamente yo no siento el mango, no siento la naranja. En esta fragancia siento la parte floral, frutal. Para mí esto es un floral frutal hecho y derecho. Y efectivamente, chicas, siento un Durazno. Siento Durazno en el fondo, siento un coco, haciendo de este aroma una delicia tropical, floral, con un toquecito de frambuesa. Sí se siente la parte frutal, es súper fresco, es súper, súper tropical, dulcecito. Este aroma fue uno de los que más me gustó. A muchas personas que se los di a probar, porque sí lo probamos bastante. Y me dijeron, este aroma es una delicia, mica. Me encantó ese aroma, yo sí, tienen razón. Este coco que está de fondo le da un aire muy bonito, muy playero, fresco, alegre, chispeante, delicia. Me encanta, el coco no es protagonista, pero está en el fondo. Y les digo que les da un toque tan bonito, tan bonito, tan playero. Desgraciadamente este es uno de los que menos me duró. Me duró hora y media, chicas, chicos. Les voy a ser honestas, estos aromas no duran mucho. Pero pues es para reaplicación, reaplicación, reaplicación. De este sí compraría la crema, definitivamente compraría la crema para probarla. Y que me durara un poquito más este aroma. Son cremas pues grandes, de formatos bastante grandecitos. Doscientos veinte mililitros corporales, deliciosas. Entonces, bueno, pues este sería el primero. Y delicia, delicia. No les voy a poner un orden, pero bueno, les voy a ir diciendo cuáles son mis favoritos en el camino. El siguiente ya es frambuesa paraíso. Y este dice frambuesa y melón. Le voy a hacer caso más a esto. Porque este, espérenme, no les he dicho las notas. Entre las notas dice que tiene plátano, que tiene melón amarillo, cereza, melón tutti frutti, fresa, melón dulce, melón dulce y almizcle, perdón. Y quiero decirles que sí, esto huele a melón. Melón un poquito sintético, un poquito artificial, pero huele a melón con un toquecito de frutos rojos. Yo no siento el plátano, no siento, tal vez la cereza la siento por ahí. Porque viene como esta combinación de frutos rojitos, como la frambuesa, la fresa y la cereza, perdón. Pero esto sí huele mucho a melón. Melón con frutos rojos, dulcecito, es uno de los más dulcecitos de Biosense de esta línea para mí. Este puede ser para otoño también. Pero bueno, todo el año es delicioso este aroma. Quienes les gustan los frutos rojos y este, pues este melón abrazando estos frutos rojos. Son sin edad estos aromas, chicas, chicos. Son una delicia, me gustaron. Desgraciadamente dentro de los Body Mist creo que son aromas que no duran tanto. Pero bueno, este me duró un poquito más. Este sí puedo decir que me duró unas tres horas. Tiene un poquito más de fijación. Siguiente, y este no me gustó tanto, pero la verdad es que es delicioso. Es Flores Secretas. La presentación es súper bella. Este color, pues azulito, a mí me encanta. Y dice Daisy Flower and Violet. Pues flores. Flores tal cual aquí las notan, pero pues realmente por ahí creo que se equivocaron un poquito en las notas de este en especial porque lo vi repetido en otro aroma. Entonces solamente les voy a decir qué es lo que yo percibo. Esto es floral, floral, floral. Sí tiene un toque a violetas, pero fresco, muy fresco, veraniego, primaveral. Me recuerda mucho a suavizantes de ropa. Un poquito ambientadores que yo conozco con este aroma. No me sorprendió, es un aroma que yo lo he encontrado mucho en supermercados, en otras líneas de Body Mist. Pero es el seguro, es el que siento que a muchas que les gustan las flores, pues es una delicia. Este no lo siento tan aniñado, pero sí me da un poquito olor. Como estos aromas que les ponen al producto fabuloso, el de Limpia Pisos. No por eso digo que sea mal. Muchas veces decimos, ay, esto huele al aromatizante de mi tía, de su casa. Son aromas, chicas, chicos, que huelen a flores, que huelen fresco, que saben, está bien. O sea, está bien, es un aroma agradable. Tiendo que hay unos aromas que si ya lo, no sé, como que ya lo identificas como un aromatizante de casa, como un limpiador, pues no te lo quieres poner. Pero en realidad es rico el aroma. Yo no puedo decir que esto huele mal, porque me gusta. Es el que menos me gusta, porque pues efectivamente no es mi favorito este tipo de aromas de flores. Pero huele muy bien, súper, súper refrescante. Demasiado, yo creo que es uno de los más frescos de esta línea de Biosense. Y no lo siento tan aniñado, pero bien. Y bueno, lastimosamente dura una hora y cacho, una hora y media lo mucho. Este sí lo tienes que volver a aplicar, y volver a aplicar, y volver a aplicar. Siguiente, fresia radiante. Y este dice soft candy. Dulce, dulce suave. Pues tal cual tiene como un muffin, caramelos y flores. Yo dije, esto tiene que ser más aniñado, tiene que ser más gourmand. Y bueno, entre sus notas declaradas está la naranja, bergamota, piña, jazmín, nuez moscada, peonia, sándalo, tonka. Y que les cuento de este aroma. Efectivamente, es muy suavecito. Para mí esto tiene vainilla, aunque no esté declarada. Tal vez es la tonka, en su base, en su fondo. Pero siento que esto, pues es dulce, dulce, dulce. No es cargante porque es un dulce fresco, revitalizante también para todo el año, para las personas que les gusta lo dulcecito. Yo siento por ahí una piña, sí. Como piña colada, un poquito rebajada. Tal vez un poquito de toque de caramelo. Poquito. Yo creo que sí representa bien esta imagen a lo que es el aroma. Es suavecito, es aniñado. Esto sí se lo puedes poner a una niña de 5 años. Casi, casi. Porque es un aroma bastante agradable, suave, pero fresco al mismo tiempo. La verdad es que es muy rico. A quienes les gustan los aromas gourmand femeninos, así, ¿no? Siento que este no tiene edad. Es muy delicioso. Pero igual, lastimosamente dura dos horas o menos. Siguiente y muy conocido. Muy conocido en esta línea de Biosense. Estoy hablando de Chocolate Addiction. Muchas están buscando este aroma. Estos aromas sí los encuentran más fácil en los supermercados, en Walmart, en Chedraui. Porque son los más vendidos, igual que el de vainilla. Igual que el de vainilla, chicas, chicos. Pero bueno. Este aroma, este, entre sus notas no estaba declarado el chocolate. Pero, pues, buscando un poquito, indagando un poquito más. Efectivamente tiene cacao. Huele a chocolate. Con un toquecito de vainilla, a mi parecer. Obviamente tiene una salida alcolosita. No tan intensa, ¿eh? No creo que sean de esos body mees que dices, ¡ay, alcohol! No. Pero tampoco es de que salga luego, luego el aroma. Sí, esto huele a cacao. Huele a chocolatito. Tal vez un toque frutal por ahí. Floral por ahí. Esta parte floral para mí se deja ver un poquito más en el secado. Pero este chocolate se deja ver. Es un chocolate fresco, ligero. Que te lo puedes poner en primavera, verano, sin problema. Pues sí dura más o menos como dos, tres horas. Muy poquito porque es muy bajito. Pero se disfruta. Esto sí se me hace gourmand. Esto sí te lo comes. Porque este chocolate, pues, es la nota principal de este aroma. No sé, siento que puede ser del gusto de 18 años para arriba. Si no es que 15 años para arriba. Pónganle ustedes así este chocolate gourmand. Un poquito cremosito, fresquecito. No sé. Muchas veces estamos como acostumbrados a los perfumes. A la concentración del perfume. Y piensas que va a salir de la misma forma. Y que te va a durar 5 horas. Y que bueno, una barbaridad. Pero no, son brisas. Brisas refrescantes. Entonces hace muy bien su función este, chicas, chicos. Delicioso, entiendo. Porque es uno de los más vendidos. Es el que probé un poquito más. Este lo usé ayer. Y pues yo lo aplicaba, y lo aplicaba, y lo aplicaba. Y la verdad es que sí se disfruta. Y es mucho de disfrute personal. Eso sí. Pues nos vamos a ir de una vez con vainilla. Vainilla delicia. Dice vainilla caramelo. Esperen. Este ya no vi. Chocolate dulce. Chocolate dulce. Y este es vainilla caramelo. Y bueno, a mí me llamó mucho la atención. Porque dije, esto debe de oler a helado. Con florecitas. Un helado refrescante. Y pues amo la vainilla con locura y pasión. Como ustedes saben. Y bueno, sí. Efectivamente. Esto es vainilla. Vainilla. Un poquito licorosita. Como de esas vainillas que vas a la cocina. Agarras tu vainilla de esa de los postres. La líquida. Y le echarás un poquito. A un body mist. Así. Para mí sí siento la parte floral. Un poquito ya en el secado. Muy ligera. Pero existe. Es una vainilla deliciosa. Dulcecita. Usted tiene declarado limón en su salida. Yo no siento la parte cítrica. Flores. Vainilla. Madera. Zámbar. No. Vainilla con flores. En la salida un poco licorosa. Pero después se va endulzando bastante rico en la piel. Entiendo por qué es una de las más vendidas. Y no es que la más vendida de esta línea de Biosense. Y aunque es bajito. Y aunque no es una vainilla poderosa. Es una vainilla que puedo utilizarla en primavera-verano. Ahorita la puedo usar perfectamente. Es más, me lo voy a poner. Me encanta lo gourmand. Me encanta lo dulce. Y bueno, este no va a atosicar a nadie. Lo puedo aplicar millones de veces. Me encanta. La verdad es que sí me gusta esta sensación de traerlo en la bolsa. Sacarlo y aplicarlo. Y que todo mundo disfrute tan bien del aroma como yo. ¿Por qué no? Siguiente y último, chicas, chicos. Jardín encantado. Esta presentación me encantó. Me gustó muchísimo. Desde el color azul. Los caramelos. Tiene por aquí una mariposita. ¿Qué más tiene? Como unas rodajitas de naranja. Y flores. Me encantó. Este dice cítricos y flores. Yo me imaginaba otra cosa con este aroma. Este es uno de los más complicados de encontrar en los supermercados. Y tenía mucha curiosidad de saber a qué olía. Espérenme. Antes de exprayarlo les voy a decir que tiene este aroma. Según la página. Limón, pera, naranja, jazmín, lavanda, aloe vera, almizcles, blancos y ámbar y cedro. Este también es uno de los más refrescantes. Solamente hay dos que yo sentí muy refrescantes. Este es muy fresco. Demasiado fresco. Para mí no es frutal. Es más floral. Es más, yo siento esta lavanda y siento este aloe vera. Como acompañado ahí un poquito con este, con almizcle. Un poquito toque floral. Huele fresco. Huele limpio. También me huele un poco a suavizante. Pero huele muy rico. Huele muy bien. La verdad es que es un aroma muy rico. No le siento tanto lo dulce. Como aquí vienen los caramelos y esas cosas. La verdad es que yo no le percibo tanto este aroma dulce. Pero pues es muy refrescante. Es para todo el año. Para mí esto es verano, verano, verano. Este me duró muy poquito, chicas, chicos. Como hora y media más o menos. Este me duró un poquito más. No van a durar las horas y las horas de las horas. Y chicas, chicos, si ven otra iluminación, ven otro acomodo. Es porque se me olvidó un aroma. Estaba yo terminando de grabar y de repente dije, esperen, falta un aroma y era este. Dulce romance. Este dice que es un buquete de flores y es el que tiene más notas. Chéquense esto. Tiene mandarina, pera, manzana verde, durazno. Es lo que es su salida. Flor de tiaré, pétalos de jazmín, lirio acuático, flores de manzano en su corazón, leche de coco, vainilla y sándalo cremoso. Y recordando un poco cómo huele, es que es delicioso. Se los recomiendo demasiado. Este aroma igual no dura tanto, lo confieso, pero es tan agradable. Me encanta porque estos aromas de Biosense que tienen esta leche de coco o coco como tal, es una delicia. Lo tiene medianamente presente esta leche de coco. Yo siento una manzana más que verde, una manzana roja. Una manzana roja, siento el durazno, siento también, pues lo siento muy avainillado, chicas. Siento muy avainillado este aroma. Pero es tan delicioso. Este coco de igual forma lo hace tan hermoso. ¡Ay, qué rico, qué rico! Sigue siendo súper, pues, aroma como perfume, ¿no? O sea, no huele a un coco natural ni nada por el estilo. Pero, ¡ay, este fondo de coco es tan delicioso! También lo hace súper tropical. Yo no lo identifico con este diseño, honestamente. Aquí hay puras flores y honestamente, pues, no. Esto sí se me hace un dulce frutal. Delicioso. Con este coco, con el durazno. Dulcecito, dulcecito. ¿Qué otra nota podría yo sentir? Pues, no, chicas, chicos. En realidad es así. Se siente una parte floral, pero bien ligera. ¡Ay, súper recomendado! O sea, los recomiendo demasiado. Demasiado, demasiado. Este aroma es delicioso. Bueno, pues, estos son los nueve aromas de Biosense que se dejaron ver el día de hoy. Espero de verdad les haya gustado, que les haya servido, que hayan conocido más perfumitos. Si quieren alguno de estos aromas, si no los encuentran en supermercado, en la página los pueden pedir sin problema, ¿eh? Sin problema. Súper, súper bien. Y bueno, chicas, chicos, muchísimas gracias por acompañarme, por estar aquí una vez más. Les mando un fuerte abrazo, muchísimos besos. Y recuerda que si un aroma tiene el poder de traer recuerdos, haz que siempre sean los mejores. Yo soy Miki y nos encontraremos en el siguiente aroma. Bye, bye.